y muy buena gente acá naruto la 1-2-9 era un nuevo gameplay de The Wolf Among Us y hoy esperen que esta gente está hablando no The Wolf Among Us ah que suerte que hablaron casi la cago bueno que les digo era un nuevo gameplay de Elder Scrolls Skyrim y bueno realmente estoy empezando con este juego porque ya en el último gameplay desbloqueamos algo que me encantó que sería de las misiones secundarias todas esas cosas y mientras voy hablando que también tengo muchas cosas que comentar voy a ir haciendo esto a ver la voz un poco más bajo no maestro acá un poquito más bajo perfecto y que tengo que comentar un montón de cosas de que por qué no subí vídeos ni ayer ni antes de ayer bueno por qué no subí vídeos ni ayer ni antes de ayer entonces ahora les voy a explicar tranquilos que lo que pasa fue que mi headset y bueno mi headset si se rompió bueno no se rompió del todo porque no lo estaría grabando pero una parte se rompió como que ahora tengo ahora mismo para hablar tengo que tener el headset super raro en una forma super super rara y si me escuchan mal es por eso no es por nada y bueno pero la cosa buena es que me voy a tener que comprar otro headset bueno un headset me voy a comprar un solo si no me voy a comprar un headset nuevo me voy a comprar un hay como se llaman estos los micrófonos solos eso porque parece que tiene mejor calidad de audio y eso es lo que busco yo calidad en vez de solo jugar y bueno que vamos a agarrar todo esto y voy a seguir con este juego y otra cosa que que también tengo comentar es que también se rompió mi teclado porque que que esto hoy siempre me olvide todo es que realmente tengo tengo memoria corto plazo de que de que mejor me da otra cosa que también me tengo que comprar nuevas un teclado porque porque mi porque el que tengo ahora porque casi todos los teclados les voy a aplicar esto que casi todos los teclados que con los que la gente usa tienen una palanquita tienen como unas palanquitas que lo elevan y entonces el mío se rompe yo la llevaba con las palanquitas y se rompió así que me voy a traer comprar otro porque porque me parece incómodo para mí me hace jugar mejor todo eso pero lo estoy jugando este juego porque en el último gameplay conseguimos en la verdadera intención de esta serie que serían las misiones secundarias y si ahora vamos a seguir con las misiones secundarias bueno vamos a hacer misiones principales de vez en cuando pero pero ya no tanto como antes ahora vamos a hacer casi todo pero casi todo misiones secundarias y acá tenemos me parece que tengo marcada una no sé cuál es vamos zoom 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 donde el zoom eh solo hasta acá se zoom voy a ver para buscar acá y habla con evento aretino esta sería la última misión que nos dieron y tendríamos que ir a la casa de evento aretino la cagada es que no sé dónde está a ver vamos a buscar realmente estuve hablando bastante me tengo que traer agua que pasa acá hola entonces es cierto lo que dicen que que eso no no claro que no son sólo cuentos entonces lo invitaré a jugar vive justo ahí voy a llamar a su puerta no niño espera a ese chico esa casa están malditos entonces tengo razón lo sabía intenta que maten a alguien de acuerdo no lo negaré niño lo que has oído es verdad pero a vento aretino sigue un sendero oscuro sus actos sólo pueden llevarle a la ruina bueno ya basta no hablemos más de esto soy la única amiga que necesitas todos los argonianos de los muelles me tratan muy bien mejor para ellos o mi padre los echaría a patadas bueno parece que están nos he intentado hacer como un sacramento para invocar a alguien y así que vamos a ver qué pasa realmente tengo mucho miedo más miedo de que es skyrim y de que voy a tener a ver acá hay perfecto en el primer gameplay ya no explicaron todas las cosas de abrir las puertas todo eso ojo y qué pasó que pasa con eso o claro lo que vean ahora no le va a gustar mucho ni siquiera sé lo que pero yo soy un niño niño está bien qué pasó con el cuerpo y esas cosas entonces apareciste uno de los asesinos de la hermandad oscura lo siento joven pero no soy quien pero no sé quién crees que soy permanece en silencio lo siento joven pero no no sé quién crees que soy pues claro que sí recé y tú viniste así que ahora vas a aceptar mi encargo mi madre murió yo ahora estoy solo por eso me mandaron a ese espantoso urbanato de riften llamado salón de honor lo dirige una mujer mala y cruel la llaman grelot la buena pero no tiene nada de buena se porta muy mal con todos nosotros así que me escapé vine a casa y realice el sacramento negro y ahora tú estás aquí y puedes matar a grelot la buena uy pero que esto sea de la boca de un niño por qué que tiene el chico hay encima el tonto lo acepta ahí es como que dicen un niño te dice que le maté voy a matarlo a ver vamos a ver con este chico no dios mío eso es lo último que lo voy a decir está seguro joven no 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 ya 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 no volvió a despertar así que me quedé completamente solo y el jarl dijo que tenía que ir al orfanato salón de honor a ver gulfrid los chinatos no resultan baratos a ver vamos a decirle esto a ver qué nos dice tengo una reliquia familiar que puedes quedarte creo que tiene algún valor espero que te parezca bien ah sí todo bien me da igual uy una carta me encanta las cartas porque siempre tienen algo bueno uy va me importa luego después a ver este chico que realmente parece que tiene una mente muy muy macabra y muy malévola no sé si es malévola o maleva y muy muy mala bueno así para hacer lo mejor quiere que matemos a la mujer que dirige el orfanato grelot la buena así que vamos a hacer esta misión secundaria sí por qué no a ver uy pero ahí va a pamundi y vamos a ir a ese lugar que me parece que va a ser otra de esas ciudades gigantes que hay y todo eso a ver eliminar perfecto y si riften ven está marcado acá en el mapa como nos dice y ahora tenemos que ir a carrera blanca para que bueno para que el tipo de los caballos nos lleve a tenemos que viajar rápido para que el tipo de los caballos que ya lo mostramos en el anterior gameplay donde empezamos a hacer la misión secundaria y todo eso para que el tipo de los caballos no no esto no a ver vos que así bueno que este señor sí este mismo que coge su caballo miren nosotros hablamos lo voy a explicar de vuelta acá le decimos y acá nos dice los lugares donde queremos ir el primer lugar que fuimos fue a Ventalia porque acuérdense de que yo me quise unir a los capas de la tormenta y acá tenemos toda la lista de ciudades a las que podemos ir como yo lo mostré en el anterior gameplay y las voy a mostrar de vuelta están Ibernalia Soledad Riften Mortal Markart Falkred y Lucero del Alba así que nos piden que vayamos a Riften así que vamos a ir a Riften perfecto a ver subimos acá ahora mejor que te des prisa or 20 20 horas eliminado bueno a ver dejamos directamente cada comarca sigue la pista de su crimen de forma idonal un criminal aaaah bueno establo de Riften nuevo descubrimiento a ver uuuh ee pero como va con esa luna dios mio cubre toda la tierra a ver vamos uy antes de que te dejemos entrar a Riften que tendrás que pagar el impuesto para visitantes puesto nada pero porque siempre que no que entrar a una ciudad siempre nos pagan los guardias la verdad del privilegio de entrar a la ciudad acaso importa es obvio que esto es una estafa pero padre uy evidente que esto es una estafa de acuerdo no levantes la voz aaa ven soy un ilocuente ahora te dejo pasar no necesito abrir las puertas hola te doy la bienvenida a Riften gracias del gremio de ladrones bueno vamos a entrar pero dios mio vieron esa luna ustedes llegaron a ver esa luna no he pensado nada va no alcanzo a leer la PC es muy rápida que no te conozco has venido ah pero porque siempre nos paran a alguien uy tipos duros eso lo ha pasado por aquí si bueno tengo noticias para ti por aquí no hay nada que ver si me hablan así lo último que necesitan los espinonegros es a alguien metiendo las narices donde no debe que que tiene que ver eso quienes son los espinonegros los espinonegros se han metido a Riften en el bolsillo y el gremio de ladrones les vigila las espaldas así que no te metas en sus asuntos ok todo bien yo me llamo Maul y vigilo las calles para ellos si necesitas conocer los trapos sucios yo te los contaré pero a un precio a ver a ver a ver trapos sucios de él el juego limpio no me va toma que puedes contarme que tal si me lo cuentas gratis trapos sucios de él el juego limpio no me va entonces eres más idiota de lo que pareces buah mejor ve con cuidado por aquí ¿eh? no te metas en los asuntos de los espinonegros no te metas en los asuntos ¿cuál es el asuntos de los espinonegros? me estoy cansando de tus excusas a ver tengo que ir uy eso parece otra misión secundaria pero tengo que ir a matar a la buena que sería la verdadera razón por la que estamos acá así que estamos siguiendo es ahí se ve a ver vamos a correr uy que lindo que lindo cosa pero mira el cacho de luna ese dios mío no puede ser tan grande a ver orfanato es salón de honor este es así que a ver vamos a ver que pasa uy esperen que me dijeron que cuando suba el nivel como que miren miren esto cuando suba el nivel debes elegir entre aumentar tu salud y tu magia aguante también podrás seleccionar una nueva ventaja en este momento o hacerlo más tarde la ventaja disponible va a aparecer resaltada en cada constelación miren y acá podemos elegir que llevar me dijeron que la magia voy a aumentar mi salud magia la salud aumenta mi salud claro y el aguante me dijeron que que si elijo aguante como que me daba la capacidad de cargar más cosas y eso es realmente lo que busco así que por ser el primero vamos a mejorar el aguante aumentar aguante si ahí perfecto y como ya lo dijeron miren realmente me encanta el sistema de evolución me encanta este juego miren y acá podemos elegir como mejorar diferentes cosas miren como la armadura bloquear arma dos manos arma una miren y como que cuando la dejamos muestra como esto que es bastante bonito miren realmente está muy muy bueno por ahora no voy a gastar nada quiero guardar mis cosas así que de sus deberes recibirán otra paliza lo he dejado claro wow eso es muy bien y una cosa más no quiero ir hablar más de adopciones sois chusma y nadie va a adoptaros por eso por eso por qué por qué todos los chicos acá tienen los hijos de zorro wow por qué todos los chicos acá están así pero qué pasa con estos chicos o sea mata una mujer delante de ellos no se trauma no están como también quieren si quieren tomen su cuerpo cocínenlo tomen acá tenemos chico cuando el evento se largó cuando dijo esas cosas sobre matar a Grelon nunca imaginé que fuera en serio ah sí pero te pusiste feliz igualmente no pero es que Dios mío desde cuándo los chicos acá tienen me rindo ¿desde cuándo los chicos tienen tanto disculpa que estoy volviendo acá estoy explorando normal estoy miren se van a dormir tranquilos acá con el cuerpo no pero realmente los chicos no creo que unos chicos de la vida real hicieron eso uy monedas uy cómo está gritando la mujer allá afuera tranquila tranquila a ver vamos a salir de acá pero cómo me dijeron que lo quería matar así como muy épico porque me dijeron que cuando usa una daga y uso sigilo como que lo mata por atrás y es una animación copada todo eso a ver cuenta nos dijeron ahí cuenta el aretino que Grelon está muerta así que vamos a viajar de vuelta a Ventalia vamos a ir al palacio de los reyes que parece que está más cerca a ver está en dar el día del gobierno legítimo y de la tolerancia misericordiosa tiene una capilla el templo divino de soledad bueno a ver tenemos que buscar por allá parece que era la casa de aretino es que o sea la gente me decía que siga subiendo el modo historia pero es que realmente las misiones secundarias de este juego son una belleza hermoso pero hermoso hermoso a ver hola señor si tienes un momento visita mi casa de las curiosidades te provee hey contrólate si 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 cállate a ver quiero tenemos que contarle a aretino que a vento se murió no a aretino que a vento se murió en aretino que Grelon murió así que vamos acá a hablarle de lo más tranquilo residencia aretino y ahora se ve que nos va a dar un estropado a ver donde está aretino acá estás ya sabes Grelon la buena ha muerto va pero ¿vo comas a bici? ah tiene comida inocencia perdida eso todos los chicos de skyrim tienen inocencia perdida reliquia familiar de aretino añadida a ver y bueno ya tenemos una de las misiones secundarias yo diré cualquier persona normal terminará en el gameplay pero yo como soy increíble vamos a seguir con una misión secundaria más y ahí vamos a terminar el gameplay a ver ahora es como el momento que tengo que decidir en buscar misiones secundarias o hacer alguna copada que tengamos tenemos acá la misión la misión es la misión del túmulo de las cataratas que será la misión principal que por ahora no la voy a hacer y esto que sería visitar el colegio juvenal o unete a la rebelión de los capas de la tormenta yo primero algo que voy a hacer es unirme a los capas de la tormenta a ver vamos a ver donde es a ver donde es ¿eh? ¿eh? bueno a ver tenemos que buscar otra otra de estas cosas pero antes vamos a dormir ¿por qué vamos a dormir? porque porque me dijeron que si dormía después de de matar a a la buena yo ya sabía de esa misión me parecía de retino pero no sabía lo que pasaba me dijeron que podía contestar con el magasocuro y todo eso y me dijeron que si me que si yo dormía en alguna posada o en alguna casa cuando me despertaba eh ah esta es la chica que quisimos a que quisimos adoptar fue que que si dormía en algún lugar como que cuando despertaba después de esa misión una mina me decía que tenía que matar a alguien y si me quería unir a la hermandad oscura así que vení vamos a dormir acá por acá ¡Wa! salón de Showerscar acuérdense que también puede ver el gameplay anterior de que ¿por qué estoy acá? ¿por qué muñe a los compañeros? todo eso fuera 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 acá a ver vamos a dormir y vamos a dormir no sé en cinco horas en lo que duermo yo a ver y ahora cuando me despierte parece que ahí perfecto quería hacerlo de carrera blanca pero ya que no me lo marca vamos a hacer esto que no perdemos nada y ahí está la chica no me hagan spoiler ¿has dormido bien? ¿qué? ¿dónde estoy? ¿quién eres? ¿acaso importa? no hace frío estás a salvo y aún conservas la vida es más de lo que se puede decir de la vieja Grelor ¿no? pero esto no lo sabía no sabía lo de Grelor la verdad de Skyrim lo sabe cuando matan a una vieja en su propio orfanato la gente acaba enterándose no me malinterpretes no te estoy criticando fue un buen asesinato esa vieja se lo tenía merecido y para rematar la faena ha salido un puñado de golfillos pero hay un ligero problema creo que no me gusta realmente realmente ya no me arrepiento de matar a Grelor porque si todo el mundo dice que se lo merecía creo que no me gusta el rumbo al que lleva esto verás ese muchacho Grelor la pena se había ganado a pulso un contrato de la hermandad oscura pero tú nos has privado de su muerte debes compensarnos por ello ¿qué le voy a compensar? quiere que así hay alguien más aquí en... tiene gracia que lo preguntes si te das la vuelta verás a mis invitados los he reunido en... bueno eso no viene a caso primero tenemos que ver esto el aquí ahora es lo único que importa verás nos han contratado para matar a uno de ellos y esa persona no puede salir de esta habitación con vida pero ¿cuál es? vamos a ver si puedes averiguarlo elige a uno de ellos mátalo solo quiero observarte y admirarte uy tengo que adivinar está bien lo haré mataré a uno tampoco para ser tan cobardica ¿ves? sabía que resolveríamos esto de forma civilizada toda deuda ha de saltarse eso lo entiendes adelante pues escoge a tu infortunada víctima y envíala al vacío te daré la llave de esta choza y podrás seguir tu camino bueno está bien iniciado con amigo así me dijeron que ahora como bueno otro spoiler sí spoiler me dijeron que ahora como que tenía opciones matar a alguno de ellos y seguir mi camino o matarla a ella y después y después como quiere hablar con un guardia y el guardia me dice a quien que teníamos que matarla así que pero yo voy a quedarme acá a ver que dice va soy soldado bueno esto le da a usted yo realmente tengo muchas ganas la verdad eso es todo no soy nadie la verdad no puedes dejarme marchar uy esperen que le voy a preguntar todo no soy más que un soldado ¿pagaría a alguien por matarte? oh dioses no quiero morir no te preocupes me lo puedo contesto a un muere eso al diablo no por favor no lo sé quiero decir soy un soldado he matado a gente cuando me lo ordenaban quizás algunas veces me dejé llevar pero la guerra es la guerra ¿no? nadie me puede culpar por ello ¿verdad? y como que más o menos este tipo tiene razón por sea lo que sea lo siento a ver esta ¿quién eres? a ver ¿verdad? ¿verdad? ¿qué clase de pregunta es esa? por lo tanto me voy a esperar muy bien tú solo dime lo que ahora vamos a ser buenos porque es una señorita soy una mujer con seis hijos sin marido así es no tengo tiempo ni paciencia para ser amable ¿alguien me desprecia? ¿he hecho algunos enemigos? por supuesto que sí bueno esto no a ver ¿este tipo? uy bienvenido claro que hemos empezado con mal pie pero no hay nada ¿quién eres? basa a tu servicio especialista en obtener objetos cegar vidas y desordenadas no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada ¿acaso no has oído hablar de mí? tal vez haga que mi gente grave mi nombre en tu cadáver como recordatorio ¿estás de broma? responde me voy a pintar esta y te sugo tu sangre nada con este vamos a ser buenos porque es un asino así que intimidarlo no nos va a servir la pregunta aquí es ¿pagaría a alguien por el día en que nadie intente degollarme por la calle? me sentiré decepcionado bueno normalmente tengo que elegir matar a alguien este tipo me cayó bien pero vamos a hacer esto y como ya no sé quién elegir muere muere y vos quedás vivo a ver quiero ver las caras este ah un callita muere a ver y ese chaval lo dejo vivo porque realmente me cayó muy bien a ver vamos a ver que bueno no hay nada en el cofre la audaz esposa y madre y el solapado callita tenía que ser uno de los dos ¿cierto? interesante lección me dijiste que matar y nada ¿a quién había que matar? ¿qué era el objetivo? ¿esto se me deja ir? has pagado tu deuda con creces aquí tienes la llave de la choza pero ¿por qué parar aquí? yo digo que llevemos nuestra relación al siguiente nivel uuuy ah pensé que me iba a pedir casarnos la hermandad oscura uuuy en el confín suroeste de Skyrim en el Pinar hallarás la entrada a nuestro santuario está oculto por debajo del camino cuando te preguntan el santo y seña en la puerta el santo y seña responde lo siguiente silencio hermano mío entonces te dejarán pasar y dará comienzo tu nueva vida te veré en casa ok parece que esta mujer nos pidió que vinieramos a la mañana oh no te mato porque soy bueno pero todos tengo que seguir a ver esperen que antes tengo que dejar esto porque no quiero ocupar espacio en mis estas cosas que no sé como se llaman a ver capucho ejecución acá fuera y fuera perfecto toma las capuchas a ver y por esto vamos a salir igual gente me parece que acá realmente me enganchó mucho esto de las cosas de las de esto como se llama de la hermandad oscura todo eso me enganchó bastante pero realmente pienso que vamos a dejar la amplia hasta acá está bien acuérdense de darle like si les gustó compartanlo con sus amigos comenten para ver que les pareció el video y acuérdense de suscribirse para más igual gente chau les habló su amigo Naruto y les mando un beso adiós gracias